FM 89.1 Radio Universidad Vamos a dialogar con el doctor Alejandro Zamorano Presidente de la coalición cívica Ari La Matanza y también secretario del bloque de concejales juntos del mismo distrito Noticias del orden nacional Bueno, el presidente Alberto Fernández anunció a la prensa que se baja de su candidatura o su intento reelecionista ¿Usted qué opina? Bueno, me parece que no hizo más que blanquear en la situación Él no podía ser reelecto jamás Creo que es muy difícil que alguien del frente de todos pueda ganar las presidenciales así que no hizo más que blanquear Veremos qué pasa con esto qué efecto causa en la interna del frente de todos Es otro partido, así que no nos preocupa Vamos justamente a Juntos por el Cambio Morales estuvo en La Matanza Manes dice que próximamente Y la pregunta es, ¿Morales o Manes? Bueno, yo creo que el gobernador Morales ha dado sobradas muestras de ser un buen administrador Creo que lo que ha hecho en Jujuy es importante Ha enfrentado a las mafias En eso ha estado a la par de la coalición cívica Me parece que es un buen administrador Y además preside la unión cívica radical Y está en la política desde hace muchos años Siempre demostrando muy buena conducta Y sin tener nada en el placar Como decimos siempre Así que me parece que el gobernador Es un importante dirigente de Juntos Muy importante Si Cristina Fernández de Kirchner Aceptaría ser candidata a presidente ¿Usted cree que Lilita sería una muy buena candidata? Bueno, hoy por hoy Nuestra candidata a presidente Es la doctora Elisa Carrió La verdad que Quien sea candidato por los otros partidos No es algo que nos incumba Y en lo que tenemos que entrar Respecto de la expresidenta Cristina de Kirchner Me parece que alguien que está condenada E inhabilitada para desempeñar cargos públicos No tendría que ser candidato En cualquier país del mundo Medianamente serio Eso es imposible Ruego a los argentinos Que actuemos alguna vez Como corresponde a un país civilizado Por lo menos ¿Cree que Fernando Espinosa Sigue siendo un intendente ausente Más en estos últimos días Con todo lo que ha pasado En materia de inseguridad en La Matanza? Sí, sí, sí En realidad la intendencia no existe El Ejecutivo no cumple ninguna de sus funciones Es alarmante la inacción Es alarmante la inacción Es el desgobierno total Y la prueba está En La Matanza suceden todos los días Hechos que causan conmoción nacional Como por ejemplo Este problema entre Choferes de colectivos Y el secretario de seguridad de la provincia Y el intendente Ni apareció No se expresó En La Matanza Todos los días Matan a un vecino Asaltan a muchos otros El narcotráfico se enseñaría En el distrito Y el intendente No da señales de absolutamente nada Así que No, no Creo que Lejos Es la peor intendencia Que ha tenido La Matanza Y bueno Desde Juntos Esperamos que El 10 de diciembre Se vaya a su casa Y que no vuelva nunca más ¿Qué opina de eso Sus políticas? Es estruendoso Es estruendoso Así que también Espero que el 10 de diciembre Vuelva a su casa Y no vuelva nunca más A ocupar un cargo ¿El candidato de consenso En La Matanza Tendría que ser Toti Flores? Definitivamente Es un vecino Vive en La Matanza Hace 40 años Fue dos veces Diputado nacional Fue precandidato A vicepresidente De la nación Fundó una cooperativa La Juanita Que es un ejemplo Para todo el país Y para el mundo Han venido de todo el mundo A conocer Lo que se hace En La Juanita En La Juanita Se enseña oficios Se enseña idiomas Se enseña Hay jardín de infantes Está tratando De inaugurar Escuela Primaria Y por cuestiones Políticas No se inaugura Lejos Lejos Toti Flores Es una persona De bien Que por supuesto No tiene prontuario Nunca aceptó planes Al contrario Él lo que siempre Quiso Es dar trabajo Y formar A sus vecinos Para que tengan Una salida laboral Pensamos A los vecinos De La Matanza Darle trabajo Darle seguridad Darle educación Darle mejor salud Algo que Hasta ahora En los ejecutivos Municipales De aquí De La Matanza No tuvieron Paso Por Radio Universidad Nacional De La Matanza El doctor Alejandro Zamorano Presidente De la coalición Cívica Ari Matanza Ari Matanza Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89 1 Siempre cerca